Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están? Los saludos y los abrazos muy fuertes este domingo. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 3 de septiembre? Bajo reserva de El Universal. Avería del Tren Maya, otro agua fiestas para AMLO. Nos cuentan que además de la erupción de Xochitl Galvez en la tribuna del Congreso, para aplicarle un contrainforme al quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su equipo le regaló ayer otro detalle agua fiestas durante el segundo día de pruebas de tramos del Tren Maya. Con el mandatario a bordo, el tren tuvo una falla que lo mantuvo detenido más de una hora en su paso por Yaxcabá, Yucatán. Ni los militares que quisieron impedir a los reporteros tomar video del tren detenido pudieron evitar el bochorno en el estreno de una de las obras que llenan de orgullo al jefe del Ejecutivo. A ver cómo les va a los responsables, en especial al tabasqueño Javier May, quien tiene planeado dejar este mes su cargo en el Fonatur para competir con la candidatura al gobierno de Tabasco. Fray Bartolomé, en reforma. ¿Qué juego estará jugando el gobernador de Nuevo León, Samuel García? La pregunta viene a cuento a raíz del tanteo que está haciendo en redes sociales para ver si se lanza como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. A diferencia de su antecesor, Jaime el Bronco Rodríguez, quien logró después de mucho negociar que le aprobaran la licencia para irse de candidato, dejar a uno de los suyos al frente del gobierno y luego regresar a terminar su sexenio, no se ve cómo García podría lograrlo. El joven mandatario lleva meses confrontado con los diputados del PAN y el PRI, situación que le imposibilita nombrar a su interino e incluso dificulta regresar al cargo si falla en su aventura presidencial. El cuestionamiento también aplica para Dante Delgado, quien comenzó el año como dirigente de un partido que tenía en sus filas a los gobernadores de dos entidades clave en el país, Jalisco y Nuevo León. Ahora, tras el rompimiento del mandatario jalisciense Enrique Alfaro con la dirigencia que Delgado encabeza, se enfrenta a un escenario en el que los naranjas pueden perder también el gobierno neolonés. ¿De verdad están dispuestos García y Delgado a asumir ese riesgo para poder presumir un tercer lugar en la elección presidencial de 2024? Es pregunta que no se conforma con subir al podio. Trascendió que en el recorrido que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el viernes y continuó el sábado por la ruta del Tren Maya desde Teya a Chichen Itza en Yucatán, El INA detalló que los trabajos de construcción dejaron 1.300 cuevas y cenotes para conservación, así como la recuperación de más de un millón de piezas arqueológicas y 500 osamentas ancestrales para ser correctamente preservadas. Rayuela de la jornada Uno ¿Qué es o qué, Brenda? Esa rayuela de la jornada, ¿qué significa? ¿Así dice? ¿Así? ¿Uno? Qué raro, ¿no? Estábamos viendo hace unos minutos la jornada y traen su rayuela uno. ¿Quién sabe qué querrá decir? Está encriptado ese mensaje. Vamos a investigar de qué se trata la rayuela el día de hoy. Oigan, ya le decíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a llegar en unos minutos allá a...